De Monterrey a Linares salieron una mañana Un grupo de federales en busca de hierba mala Que se hallaba entre la tierra También el que la sembraba Cuando llegaron al punto del rancho La Madriguera Le preguntan a un viejito donde se encuentra barrera Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta, no se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Nacido allá en la petata Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Escuchaban los rugidos de todas Quieras salvaje, el que pelee dice a todos Yo mataré al que cerraje He de llevarme a barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedaron todos dormidos Barrera los atacó Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapó Murieron los federales Por las manos de una fiera Allá entre los matorrales Donde se encuentra barrera Y todavía sigue siendo Valiente león de la sierra